¡Gracias, mi amor! ¡Te vas el domingo, p***! ¡Gracias, mi amor! ¡Maleducada! Vení, decímelo en la cara. ¡Te vas el domingo! ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo me dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Cómo me llamaste? ¿Cómo me llamaste? ¡Pégame! No, no te metas, Auti. ¿Boludo? ¿Qué? ¿Lo dejan tirado ahí, boludo? ¡Pégame! ¿Cómo me llamaste? ¿Cómo me llamaste? ¿Cómo me llamaste? ¡P***! Tengo que decir buenas noches, pero no sé si son buenas. Mucho por delante en una noche en la cual el juego va a cambiar. Y eso no depende de nosotros, depende de ustedes. Sí, que todos lo ven, que todos lo escuchan y que son los que ponen el voto. Hubo una pelea fuerte entre Kate y Manuel que se venían midiendo. Y te vamos a mostrar toda la secuencia. Y después seguramente va a haber un careo en vivo. Pero esto fue lo que pasó, mirá. ¡Gracias, mi amor! ¡Te vas el domingo, p***! ¡Gracias, mi amor! ¡Maleducada! Vení, decímelo en la cara. ¡Te vas el domingo! ¡Cómo me dijiste! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Cómo me llamaste? ¿Cómo me llamaste? ¡Pegame! ¡Pegame! ¿Cómo me llamaste? ¿Qué te hace? ¡Místima! 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 ¡Toda mi comunidad me va a aguantar! ¡Pegame! 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 ¡Gracias, mi amor! ¡Comunidad! ¡Gracias! ¡Ya estás soltero, pelotón! es una forma de ¡Que me peguen! ¡Que me peguen! Por decirle... ¡No voy a aguantar que me estén insultando todo el tiempo, boludo! ¡Vos no sabés que te discriminás solo, pelotudo! ¡No, no, no! Por decirle... Por decirle que lo discrimino es una puteada que fue muy corriente. Me hace shock con millones de amigos, ¿ok? Tengo amigas, también me estás jodiendo. ¡Te vas el domingo, Gil! Un asco, boludo. Yo estaba, me dijeron... ¡Hijo de puta! No sé qué más me quieren decir, boludo. Tranquilo, tranquilo, amigo. Yo toda mi vida me trataron de puto, de... ...manicón, de todo, boludo. ¡Yo me lo revanco! Pero me quisieron... ¿Y vos vas a ver qué lo defendes? ¿Vos también sabés que yo no lo digimino? Yo no lo digimino. Yo no pongo una puteta tan gemina. ¿Sabés que sos un cagón? ¡Sos mala leche! ¿Mala leche de qué? ¡Me venís gritando! ¡Me venís insultando! ¡Sabés muy bien que yo no me dije a puto por el gemino! ¡No me interesa, cara! ¡No me interesa, cara! ¡No me interesa! ¡Y encima de mí está encima! ¡Sos un puto de mierda! ¡No que piense de mí que me lo diga en la cara! ¡Eso es un ridículo! ¡No te fuma nadie! ¡No te fuma nadie! ¡No te fuma nadie, b****! ¡Sí, por el que te apuntó! ¡Pocheva y trae! ¡Pocheva y trae! ¡Pocheva y trae! ¡Pocheva y trae! ¡No me toquen a nadie! ¡No me toquen a mí! ¡A mi vida de mierda! ¡Cagón de mierda! ¡Esto no terminó acá! ¡La cosa sigue! ¡¿Cómo? ¡Así mirá! Yo estoy cansada! ¡Me mamá que te espido que está todo el tiempo agresivo con, con los ojos desalvitados! ¿Entendés? ¡No! ¡No me tomo! No quiero que me traten a mí, b****. ¡No me tomo! ¿Por qué no me traten a mí, b****? ¡ lived con una puteada cualquiera! ¡Fue una puteada! ¡Fue una puteada! ¡Fue una puteada, de donde se agarró! ¡Fue una puteada! Tengo un montón de amigos de esta comunidad gay, tengo migas que son lesbianas, y más de que mi no es nadie. ¿No saben lo que mierda he cumplido un sueño, boludo? Toda la vida discriminado, maldata, pegado, violado, todo, porque esta mina me venga a joder acá, boludo. Y a mí no se me mete nadie. A mí no, a mí no. Él estaba esperando que no me digamos eso. Algo de eso que nadie se le va a decir. ¡Que se te tape! Yo estaba, boludo, que te va a decir que la mala es mi vida. No, es la pena. Yo no sé qué le hice. Está esto grabado, amigo. Vos no has hecho nada. Tranquila, vos acá tenés gente que te quiere. Sí, mamá, tranquila. ¡Me da la muestra más! Ya estaba acá, ya está. ¿Qué pasó? ¿Vos estabas afuera sentada? Y yo que entendí a Alan, empezó a que gritaban Nema, Wanda, no sé. Y empezó a hacernos así. ¡Te vas el domingo, puto! Pero no como puto de gay. ¡Ay, p*** de nada! ¡Es una muñada! Y vino a Alan y me hizo, ¿qué? 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 Todo así agresivo como él. ¿Qué? Listo, listo, pegame. Pegame, eso está el macho. No me ve para atrás. Pegame. Yo estaba esperando que me pegue. Te pedía que le pegue eso. ¡Mal, boludo! ¿Por qué le pedía que le pegue? Sí, porque si vos le pegás, te echan. ¿Pero por qué le voy a pegar? ¿Te quisieron hacer la rampa? Sí, se metieron a mi pieza, todo, boludo, hasta mi cama. Se sentó en tu cama, boludo. A gritarme así, boludo. Yo pienso que es un diablo. Es que me despoté. Se me lo pudo, me voy a mandar a re**ar y no puedo porque no tengo voz. Entonces, no, no puedo putear bien. Pero se merece mandarlo bien a la p*** mal que me parió. Cato es una persona muy insegura. Y se digitó con vos. No, no le hice nada, boludo. Cato sabe. Cato sabe. No entiendo. Ahora vamos a entrar a la casa. Y vas a ver todo lo que va a pasar esta noche. Laura, te escucho. ¿Cómo estás, Santiago? La verdad que el nivel de violencia llama la atención. Me parece que evidentemente algo pasa en esta sociedad de gran hermano. En esta sociedad en general hay mucha violencia de todos lados. Porque un gesto... Pero esto es bastante concreto, ¿no? Es Cata contra Ema. No estamos analizando la sociedad argentina. No estoy analizando la hermana. No tienes nada que decir. Bueno, hablamos. No, no. A ver, a ver, Laura, termina. Termina, termina. No, no, habla, pero habla referida. Termina, Laura, esto. Termina, habla vos. No escapes por la tangente, Laurita. Pará, demos el ejemplo nosotros de acá. Laurita te escuchamos. Por favor, termina. Sí, termina. Es muy democrático, muy bien, amor. No, por favor, habla sobre esto. No te vayas sobre la tangente. A ver qué valentía tenés. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas, Cefedino? Que hablé sobre este... El analista político sos vos, Cefedino. Por favor, por favor. Sobre este hecho, por favor. Sí, Laura. Yo lo que digo es que me parece que cada gran hermano refleja la sociedad. Y hay mucha violencia que no hemos visto en otros gran hermanos, que llama la atención la agresión. Creo que hay un tema, por un lado, que pasa por varones mujeres. Hay un tema de fondo muy fuerte que no se entiende por qué tanta agresión, porque unos quieren picar a los otros y quieren hacer reaccionar. Empezó con furia, pero ahora se traslada esta pelea. Yo lo que creo que hubo una provocación por parte de Emanuel. Creo que después Catarina se sobrepasó totalmente. Creo que esto subió de tono. Creo que Emanuel se victimizó. Realmente creo que no lo discriminó, sino que lo insultó. Cosa que no avalo, por supuesto. Y me parece que hay un tema de fondo, de broncas, en esa casa, que no se termina de... La cuestión es cómo dirimimos los problemas. Tenemos todos los seres humanos. Para que antes de escucharte, lo quiero escuchar, Seba de Caro, gran analista de este ciclo histórico. Se parece por estar. Te escucho. Bueno, una alegría haber vuelto. Mis ex compañeros, los nuevos compañeros, la verdad, una felicidad estar acá. Me parece que hay lágrimas. Esto lo voy a decir porque los espectadores confío en ellos. Hay algunas que suenan más sinceras y otras que no. Hay algunas que suenan desbordadas y otras que suenan buscando un límite. Si te dicen pegame tres veces y conocemos el reglamento, no sé si es tan orgánico todo. Y sí coincido con mi compañera Laura que este es el gran show, el gran reflejo de la sociedad. Si uno tomara haciendo un relevo los elencos de Gran Hermano, podría ver cómo estamos. Y hoy es muy algorítmico lo que pasa acá. Se lee que algo conviene, que algo garpa o sirve. Agitarla. Se inmita y se inmita cuando debería haber una oposición estética, ¿no? Hay muchos villanos y pocos héroes. Quiero decir que furia, perdón, no quiero traer la política porque ese felino se va a enojar. Porque la analista es que... Pero furia en la casa que dijo que votó al actual presidente, dijo que ella actuó, actúa como él. Y que eso es lo que galpa. Lo dijo furia. Dice, mirá, yo creo que hay un momento para analizar la sociedad. Yo lo he hecho la semana pasada por escrito. Y lo analizo siempre. Pero en este caso me parece tan concreto que yo creo que buscar contexto de análisis es como huir por la tangente. Yo creo que acá hay una agresión que es la de Cata hacia la de Emanuel. Hay un puto que es un agravio y una discriminación y lo hace por eso. Hay un pegame, pegame para tratar de forzar una expulsión de Emanuel. Y después hay un llanto de Emanuel. Y hay tres mujeres que van contra Emanuel y Emanuel se banca la situación. Hábilmente vieron lo que hace Emanuel, ¿no? Que se ponen los brazos en las manos en los cosichos. Pero estoy totalmente en el acuerdo. Termino, termino. Bueno, supongamos al revés. Un varón le dice a Lucía algo que tenga que ver con su elección sexual. Yo creo que hoy estaríamos todos diciendo que ese varón, con respecto a Lucía, tendría que ser expulsado. No, bueno, pero está poniendo una carga que me parece que no lo tiene. Yo acá lo que veo y lo principal, no, me parece que están los dos exagerando y utilizando una situación. Y tengo que discrepar con todos los que hablaron hasta el momento, que la razón fundamental de esto es un increyendo de poder, porque todos intentaron y se fueron embriagando en que tener poder y ser agresivos iba a garpar, iba a ganar y los iba a dejar adentro del juego. Se descontrolaron y por esto Furia ahora se está... Furia bajó. Y me parece, exactamente, Furia las embriagó y ahora dijo, besito chica, yo me voy. Y lo que está haciendo Emanuel ahora, está utilizando todo esto, porque esos gritos que vimos, Emanuel los hacía solo al lado del sauna. ¿Pero por qué los utilizas? Es una loca mala, una loca mala dramática. Está bien que los está utilizando, coincidimos todos en que él exagera también la reacción. Pero acá hay algo muy cierto. Pará un minuto, solo con eso, pará, pará, pará. Emanuel lo que huele es que se va. Sí. Entonces, obviamente que hay una reacción, hay un insulto, hay agresión, todo eso está de ambas partes. Alguien empezó, alguien reaccionó, todos lo vimos y vas a ver todo lo que sigue. Pero lo toma hábilmente Emanuel a esto. Sí. Y utiliza una reacción que es válida también por él, pero utilizándolo como una estrategia. Yo coincido en eso, pero también me parece que Catalina no lo usó como, ay no, un simple insulto, porque yo no la escuché decirle a nadie. Lo usó contra Emanuel. Después Emanuel exagera la situación, sí, la exagera. Catalina, las lágrimas se las creo, pero no son lágrimas porque hay la discusión, porque sabe que se fue al pasto, porque no está buena la gente, porque va a ser castigado afuera. Emanuel antes la había pinchado a Catalina todo el tiempo, gustándola. Sí, es verdad, a otro nivel, a otro nivel. Sí, a ver, Pilar. No, me parece que Cata pegó demasiado fuerte, donde más le duele Emanuel. Emanuel tiene una historia de vida que la contó, de abuso, de maltrato. Pero Pilar se vive llamando puto al mismo. Bueno, pero una maldad que no, de repente le molesta. Pero una cosa que lo diga él. Vamos a Vega, que lo hacen como un insulto. Lo está usando, chico. A ver, para, lo vemos, lo vemos en un minuto. Vamos a ver el confesionario, Laura. Vamos a ver el confesionario, porque obviamente Granamano lo llamó a los dos. Y en un rato vamos a ver qué pasa con ellos dos. Que de hecho se pasa, están en placa los dos, ¿sí? Claro. Están en placa. No creo que el líder lo salve. No. Ni a Cata, obviamente, ni a Emanuel. Pero antes de verlos a ellos en el confesionario, vamos a ver las repercusiones en la casa de todo ese escándalo por solo un grito. Mirá. ¿Qué? ¿Me casas conmigo? No, amigo. Acá es tu lugar, vos lo sabés. Sí. ¿Te has venido a gritar vos? A ella todavía no le vienen a gritar. A ella le festeja los gritos que le hacen a Furia. Imagínate, patética que es. Es ridícula. Si no lo sacan mañana, yo me voy a la... Una cosa es joder con Isabel, puto. A Isabel está perfecto. Pero en la agresividad, ahí está el puto. No. No. Vos tenés que hacerlo sentir mal a él, no él a vos. Decime que nadie me quiere. Yo también lo he sentido un montón de veces. No quiero volver a pasar esto, chicos, por favor. No, no. Tranqui, no, 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 no. Es agresividad. Y pasa que también Cata le hizo, puto. Sí, pero no fue. Sí, sí, ¿cómo es? Me regula un montón de cosas horribles que me hicieron un montón de veces. Yo lo enfrenté, ¿por qué me enfrentó? Después lo emocionó, ¿no? Y después lo fui a buscar, pero a seguir, puto. ¿Qué mal le hice yo? Me estés mareando así, puto, esto. Una tipa de 32 años, te da el ejemplo, eso a la gente. ¿A vos te parece que alguien puede estar así en la televisión? Quiero lo que quieras, moló. Sí, quiero leer un mensaje que mandó un amigo. Me dice, Santi, la homosexualidad no es una elección. Acá se dijo, no es una elección. Es quien no es. Si alguien le dice, puta, una mujer es violencia. Los homosexuales viven discriminados día a día. Como decimos, este programa nos interpela, me escriben. Y la verdad que me parece que está bueno esto que sucede con el hermano que plantea cuestiones. Que de alguna manera u otra todos vamos viéndonos reflejados y vamos aprendiendo. Repercusiones por parte de Manuel y de Cata de esa pelea. Primera parte. ¿Tenemos la segunda? ¿Sí después lo debatimos? Para primero, no. Primero quiero ver el confesional antes de debatirlo con ellos. Porque quiero que los vean ustedes, chicos. ¿Cómo estaban Cata y Emma después de todo este escándalo? Vamos a verlos. ¿Cómo estaban ellos después de todo lo que pasó? Y después lo debatimos y después entramos en vivo a la casa. Dale. Yo no vengo a pedir nada, que hagan nada ni nada. Pero si por favor pueden hablar con las chicas para que no me digan más esas cosas. Porque toda mi vida me dijeron p***, toda mi vida me discriminaron y me dijeron no te quiere nadie y todas esas cosas. Quiero saber qué van a hacer con Emanuel. No es el primer acto violento que tiene. Yo no voy a esperar que este p***tudo a mí me golpee. Me incitaban a que les pegara, ¿para qué? ¿Qué querían? Por una palabra que yo no pude. Sin ningún tipo de discriminación, porque encima tengo mis compañeras que también son, les gusta otra orientación sexual y yo no discrimino a nadie. No quiero estar en un lugar que me estén discriminando, me estén tratando mal de esa manera. Yo no elijo eso más para mi vida, por más que estén grandes hermanos. Estuvo esperando cualquier participante que le diga cualquier cosa sobre su condición sexual para darle a eso y victimizarse. No, no y no. Eso soy fuerte, pero a veces que no les, no, hay cosas que no les elijo, no las quiero volver a pasar. Bueno, ahí los tenías a los dos. Quiero escuchar opiniones, percepciones. Me parece que este es el último manotazo del abogado de Manuel, que está muy bien, a mí me gusta el juego, yo defiendo el juego, bien para el que le cree. Yo la verdad que no lo creo, esos gritos a la nada, tirando, hablándole a la cámara, gritándole a quién sabe a quién, ese rosario en mano, avísenle por favor que la homosexualidad y la iglesia son incompatibles. Y después también le diría que no le creo nada, no solo la actuación de Elisa Kuliok, le faltaba el acto y nada más. Por favor, no está actuando. Está actuando. Pero Gastón, una cosa es el discurso que es pertinente y otra cosa es la utilización de un discurso pertinente, para que no parezca que estamos desacreditando lo que dice, sino los contextos, porque el discurso es pertinente. No le creo la fensa, Sebas. No, perfecto, perfecto, pero está bien, pero te ayudo a diferenciar las dos cuestiones. No, no sé diferenciar solo, gracias igual por la lectura. Yo creo que él realmente se ofende, después exagera todo porque se da cuenta que Catalina se fue al pasto, igual que Catalina, y por eso llora de esa manera, y empieza a pegame, 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 para que el otro esté peor que él. Exacto, Catalina, recordemos, a Sabrina le dice casting sábana, gato, a Florencia le dijo todo lo que sabemos, al Paisa también, digo, no es la primera vez. Totalmente. Catalina es esto, está subida el poni, quien desata la violencia en la casa es el estilo de Furia. Gran Hermano se lo permite, probablemente porque es algo nuevo que va a ser, no puede lidiar contra eso. ¿Y dónde está Furia ahora? Pero Furia no se va a dar, Furia. Está apartada. Furia es la más inteligente de todas. Santiago, quiero recordar, no sé cómo decirlo, pero Emanuel le dijo a Joel puto malo, en ese momento no le pareció. Pero se reía a la diapositiva, pero quiero decir que es un lenguaje a veces común. No, pero no le siento, no le siento, pero la ofensa no vino por ahí, creo que no está ofendido, no le creo la ofensa. No porque tienen otro código entre ellos, ellos se llaman bien, viene de una pelea con Catalina. No chicos, igual Emanuel le dice puto malo, no a Joel, habla por atrás de Joel y dice, yo ya le saqué la ficha, es un puto malo y ahora me viene a querer defender. No, no lo dijo broma, chico. No, no lo dijo broma, él dijo yo soy el puto bueno y él va a terminar siendo el puto malo. Esa fue la conversación, tiene otro código con Joel. Tiene otra relación. Ellos no vienen, ellos vienen a diferenciar, vienen de otra onda con Joel. Pero no lo dijo a la cara, soy. Pero no es lo mismo, Laura, lo usó como para discriminarlo, para ofenderlo, tiene otro contexto. Yo soy como único homosexual en este panel, déjame decir que soy el primero en tirar una soga a quien se puede llegar a sentir discriminado. A mí me parece que bajar este tema a una discriminación real es una paparruchada. Él lo vivió así, quizá vos no, quizá vos te dicen puto malo y te reís, pero a él en ese momento se lo dice Cata en un contexto. ¿No te parece que lo está utilizando para ganar este domingo y no irse? Ay, que por favor, Pilar, no te crees que no ofende. Pero que lo utilice es parte del juego, obviamente que lo está utilizando. Y bueno, entonces no le da la ofensa. Perdón, el tema es que Cata lo ofende y después le pide que le pegue solo para forzar la expulsión. Y esto es juego también. Y ahí yo creo que la doctora revela lo que es, insulta a todo el mundo, grita a todo el mundo, está ahí por la gente. Y entonces decir, ahora la gente que diga lo que diga, es hacerlo de Poncio Pilato, lavarse los amantes. A ver, para hablando de la gente, tenemos placa que está haciendo durante todo el programa. ¿Quién? Primero, ¿a quién va a salvar el líder? Obviamente que todos esperamos que salve, no, la fácil, Alan. Alan, ¿a quién va a subir? No tenga dudas. ¿Agostina sube? No, para mí a Rosina. ¿A Rosina? Para volvársela. Claro. A Rosina la tiene. Gran error. No, porque es como un comodín. Bueno, recuerden que ni Zoe puede ser salvada, ni Lisandro tampoco. Ahora sigamos con este tema, porque la casa quedó en shock. Mirá. Yo no puedo creer que ya han escuchado todo lo que me dijo, no estoy, ninguno me haya dicho ni estás bien. Ay, como loca. Como loca, desquiciada, mal, muy, muy, muy nerviosa, muy nerviosa. Gritaba, le caían las lágrimas así como los dibujitos, chuk, 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 chuk. Una cosa de loco. Se puso un rey de lento, ¿no? Se puso rey de lento, ¿verdad? Sí, pero... O sea, nada, nada, hubo discriminación. Y todo, le decía cosas feas. Yo no escuché nada. Se fue la b... Se fue la b... Mal, mal. Y la que le espera fue él. No, 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 nunca. Mirá que te había enojado, pero nunca te vi así, chuk. Es que yo nunca me pongo así. De adentro, te juro que veíamos toda la secuencia así medio de locura, parecía que le... Así que te ibas a las manos. Por una, pero estudié aparte por decirle, p***, te hubieran hecho boba o cualquiera. Sí, 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 yo creo que lo de la puteada es puteada en general, no es discriminación. Obvio. Porque nunca lo discriminaría a él ni a nadie, de nada. Emma, para mí, se mandó un montón de cagadas, pero en esto él queda bastante bien parado. Sí, re. Sí, amigo. Como que él estaba gritando así nomás y lo vinieron a increpar, lo vinieron a buscar de manera violenta. Entonces, yo creo que entre... Si la gente lo vio, entonces hay mucha chance de que la saquen a Cata y que Chula, no solamente que Chula, no aguantaría una semana más sin Cata en la casa, sino que Chula se iría atrás. De esa manera que a solo Juliana con Agos. Imagínate, mis hermanas, cómo deben estar, boludo. Yo no quiero sobrar más, boludo. Sí, estábamos acá hablando con los compañeros acerca de todo esto que está haciendo Manuel. Esta es la opción de Meryl Streep en los puentes de Madison. Hábilmente, hábilmente. Sí, hábilmente. Sí, Laura. No, pero te quería buscar otra comparación cine patográfica. Volvió el cine de Virginia Lago. Una copta. Yo usan muy mal la pelea los que no están en la pelea. Porque uno puede ser muy ganador en Gran Hermano utilizando una pelea de terceros, viendo cómo... y no la capitaliza nadie. Es que no entienden nada. Ahora hay un poco Furia bajando. No entienden nada. No, pero chicos, espera, espera. Furia dando dos pasos para atrás y no se le escuchó a Kent. Pero ¿por qué lo da? Porque sabe que Cata hizo una... metió la pata. ¿Por qué ella hace juego individual? Porque Furia juega para esta. Pero hasta ahora. Todo lo hace viva. Pero para mí Furia es lo que mejor hizo hasta este momento. Es haber llevado el barco de estas furiosas hasta este puerto. Obvio. Haberlas dejado, tirarles un beso y estar persiguiendo a Licha por todo. Ahora, ahora, tenemos un informe de Furia y Lisandro que es espectacular. Pero pará, quiero que vean esto antes de seguir debatiendo. Que es Cata y Agostina, claro, empiezan a pensar qué pasa con el afuera y todo esto. Sí. Porque una es policía y la otra es médica pediatra. Entienden, ¿no? Lo que eso significa y las chicas se dan cuenta de todo esto. Y esto fue lo que dicen, mirá. Fue muy heavy, ¿eh? Te van a sacar a la mierda de la boluda. No, hola, pero ¿por qué me van a sacar a la mierda de la mierda? No, a mí, o a mí, ojo, ¿eh? Ojo, que estábamos los dos. ¿Y si yo fui y vos la goma estabas ayudando? No, yo le dije de todo. ¿Pero por qué no se diría Emanuel ni miría yo? Me da bronca, boluda. O yo o Emanuel. No, yo me diría Emanuel. ¿Vos qué tienen que ver? Tengo que ver, sí. No, tengo que ver. La gente ve todo. Todo. Yo me fui de boca también. Pero bueno, ojalá vea lo que es ese chabón. No, boluda, no me gusta que la gente me vea así. ¿Quién me va a tomar en un hospital si me ve así? Nadie. Cuando busquen algún hospital no se van a acordar de esta pelea de hermano, boluda. Si yo no voy, Emanuel saca conmigo. Yo me quiero ir por la puerta principal. Yo quiero que me estés teniendo el programa. ¿Qué es eso? ¿Algo vuelo a un imperio? No los van a expulsar a ninguno de los dos, boluda. No van a expulsarlo a nadie, ni a vos ni a él. Vos tenés que aguantar hasta el domingo que la gente lo saque. No era mi idea quedar así. Así enojada, me he hecho por un huevo. Pero así no. Por eso tenés tiempo de mostrarle a la gente de que vos no sos así. Yo no soy así. Bueno, vos tenés que mostrarlo acá. Como vio a toda la gente, como fuiste, sacamos a Emanuel, te tranquilizás, dejamos de pelear, te sensibilizás y va a estar todo bien. Ya entramos a la casa. Antes de eso, Placa, señor director. ¿Quién crees que se va a hacer el domingo? Viene de Placa Récord esta, ¿eh? ¿Quién crees que abandone la casa? Zoe, Lisandro, Alan, Carla, Catalina, Emanuel o Agostina. En viaje a Echa el 9009. Agostina, está en Placa. Vos decís que va a subir a... Para mí a Rosina. Porque... No, para mí sube a Florencia. A Florencia, chicos. ¿Sube a Florencia? Sí, para mí sube a Florencia porque es la que tuvo conflictos. Y si lo sube a Manzana que pidió en un momento que querían... Por favor. No, no, ningún varón más. No, no se toca. No, no se toca. Bueno, va a haber un careo. Yo en mi ministra, la barroba Santi, el moro, recién en una historia preguntaba si la gente quería careo o no. Y claro, casi el 80 quería careo. Pero vamos a ver si Cata se anima un careo porque la escuché diciendo la tarde que no quería hacer un careo con él. Dice, me llegan a pedir un careo, yo no quiero saber absolutamente nada. Estaría bueno que se diriman... Claro. ...las cuestiones hablando. A ver si entre los dos pueden llegar a puntos de encuentro. Obviamente, el que decide, el que define todo, sos vos del otro lado. El dueño de este programa sos vos con tu voto, quien decide quién se quede y quién se va. Vamos a entrar a la casa. Chicos. Virgen. Ahí va. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo les va? Bien. ¿Vos? ¿Tranquilás a la cosa? Sí. Ponele. ¿Qué pasó? ¿Ya pasó? Sí. Ya pasó. Hay como un ambiente tranquilo, pero nadie se lo cree todavía. Mirá, Joel, si hay un calificativo que no define a esta edición, es tranquilo. No, tranquila. Busquemos otro... Es que cuando hay paz, pasa eso. Es como que, chicos, sabemos que esta paz no es así. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué las cosas se dirimen así dentro de la casa? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas peleas? ¿Por qué hay tanta visceralidad, tanta pasión, tanto grito, tanto insulto? Porque hay mucha gente con mucho temperamento. Con mucho temperamento. Y mucha gente falsa también. Y eso molesta, por lo menos a mí. Muchísimo. Cata, hoy te vimos discutiendo con... Va, que vienes desde anoche, con Emanuel. Y obviamente que tienen los dos la oportunidad del cara a cara, que los voy a invitar al Zuma, que lo tengan. No, yo no quiero, Santi. ¿No querés? No. Entonces, este recurso lo va a aprovechar Emanuel Solo. Cuando quieras, se llama, dirigite. Vamos a hablar con vos. Dale, gracias, Santi. Lo podés, Cata. Se van a hablar cosas que no vas a poder defenderte. Es una buena oportunidad, como quieras. Cata, anda. No, es para pelear ni nada. Es para hablar. No es para pelear, es para hablar nomás. Anda. A mí me sirve un montón con Isabel, anda. Ok. Vamos, chicos, los acompaño. Vamos al Zoom. Anda, te comienzo. Quiero ver con Emanuel. ¿Ahora? ¿Andá vos, Soli? Sí. Tal cual. Vamos, chicos. La puta madre. Tranquila. No, no, no. ¿Dale, ma? ¿Dale? Va. Me dio... extraño. Chicos, a ver si me pueden ver acá. ¿Me ven? Hola, ¿cómo están? Se escucha medio bajito, Santi. Sí, vamos a subir un poquito el retorno. Yo voy a decir muy poco, simplemente les quiero dar esta oportunidad de que estén alejados de todos los otros jugadores de la casa y que hablen como personas, como seres humanos que son, como adultos, como laburantes, como profesionales que son ambos. Cada uno tiene una historia distinta, un recorrido hecho. Son dos tipos, dos personas, un tipo y una tipa, un hombre y una mujer, con su vida, con su historia, con sus amores, con sus virtudes y defectos, con mucho para hablar. Creo que hablando se entiende la gente, por más que tengan diferentes puntos de vista y no se lleven bien. Están en un juego que se trata de convivir, básicamente, y a lo mejor pueden encontrar puntos de acuerdo, puntos en común para convivir lo que les quede, sea mucho o poco en esta competencia. A ver, ¿me escuchan ahora un poquito mejor? Más o menos. ¿Me escuchan? Lo que les quiero decir es que pueden hablar como seres humanos, como personas adultas. Sí, sí, Santi. Sí, pará. Yo ahora me voy a retirar de acá. Yo ahora voy a desaparecer de ese televisor. Pero hablen ustedes tranquilos. Primero habla uno, después habla otro. Intenten ponerse de acuerdo con algunas cuestiones. Si se tienen que pedir disculpas por algo que hayan dicho, me parece que son dos personas valiosas y que el enojo no les suma a ustedes, al juego, a nada, chicos. Así que los dejo un rato. Hablen, disfrútense cara a cara, sin caretas, sin otros que opinen alrededor, mirándose a los ojos. En un rato vuelvo. Gracias, Santi. Bueno, Cata, mira, yo te digo que la verdad no tengo ningún problema con vos y vos creo que lo sabes. Nunca tuve ningún problema con vos en nada. Nunca te fui a buscar para nada malo. Siempre... Nunca escuché lo que me dijo nadie de vos. Nunca. Porque vos sabes cómo es. En mi cuarto. Sin embargo, yo siempre fui a buscarte de la mejor manera. Me pediste cosas de buena onda. Yo te hice cosas de buena onda. Nunca tuve ningún tipo de problema con vos. Creo que, en mi punto de vista, yo a vos no te hice nada malo ni nada que te pueda llegar a enojar de esa manera, que yo creo que vos también sos así y lo respeto. Pero no era para llegar a ese punto extremo por un festejo de un grito, que a vos también te gritan cosas lindas, cosas feas, que lo festejas y es respetable. Fuera para tanto insulto. No estuvo bueno. Yo me siento re mal. Me siento angustiado. Estoy viviendo un momento que no pensé que iba a volver a vivir. ¿Sí? No pedí ninguna sanción para que vos te quedes tranquila, porque fueron a mi cuarto a preguntarme eso. Gente que quiere que sigamos gritando y sigamos diciéndonos barbaridades, que de mi lado no va a salir. No pedí nada, ni pedí irme, ni pido que te vayas. No es... No es lo que... De mí no sale eso. Me puso triste porque pensé que vos no ibas. Pensé que tu onda no era hincar desde ese lado a un tipo como yo. ¿Me entendés? No... No pensé que fueras a ir por ese lado. Que estuvo... Que sí te he contestado. Que sí te... Que sí había otra cosa de la pelea de los puchos. Que... Yo sé cómo es la onda. Tipo... Que yo creo que podamos llegar a... A gritar o a hacer... A tener una pica o una cosa, Pero que no íbamos a... A tocar temas que... Fueran más a decirles tanto para mí, como para la gente, como para... ¿Me entendés? Yo... Sí... Me sentí muy mal y me sentí discriminado... Abusamente... De parte tuya y de parte de Agost... Agostina más, en realidad. Yo no sé por qué tomaste tanto partido porque... Eh... Los... Los gritos y las cosas, en realidad, vinieron más del lado de ella. La euforia, la cara. Si bien vos me viniste a buscar... Para seguir discutiendo, para seguir gritando... Claro, porque me vinieron a buscar para seguir gritándome. Las dos... Están los videos, Cata. Eh... Si yo te dije algo que te pudiera haber dolido, de verdad, te pido disculpas. Pero yo vengo aguantando cosas desde que empezó el programa. Con Agostina... Con más con Agostina. No sé por qué no sientan a dos porque vos no. O sea, en realidad, la que me dijo cosas espantosas fue Agostina. ¿Vos lo escuchaste? Vos terminé de hablar y yo te respondo todo sin problema. Puedes seguir, puedes seguir. Bueno, con la voz que tengo. Vos me gritaste, puto. Tu novio no te quiere. Bueno, mirá. Sos feo. Tu novio... Yo no te dije nada. Yo te dije lo del brushing. Bueno, lo del... Lo del... Qué feo que te cae el brushing. Bueno. Bueno. Mirá, Emma. Es muy sencillo. Yo si fuese careta y falsa y quisiera que la gente en este momento no me vote para ir, para irme o... Acá está en algún momento nos vamos a ir. Ya sé. Ya sé. No es eso. Déjame hablar y después si querés me lo contestas. Sí, sí. Falsa... Falsa... Falsa careta. Eh... Quisiera que todo el mundo me ame en la casa como muchos falsos lo quieren hacer. Y vos lo sabés muy bien a eso. Eh... Yo vendría acá y te diría... ¿Sabés qué? Mil disculpas por la palabra puto. Eh... La verdad que sí fue ofensivo a propósito. No. Yo creo que vos lo sabés porque hace un mes que vivo acá. Soy una mina que va de frente, que nunca miente, que siempre... Lo han visto como me enojo y digo las cosas en la cara. Cuando yo te dije varias veces, Emma, por ahí no es. Te estás confundiendo. Era de corazón. Un montón de veces. Más allá de que te jodía con el próximo, como se joda todo el mundo. Que por ahí la persona también lo puede tomar mal. Sí. Tenés que medir esas cosas que te pueden lastimar. Sabés que lo hacías jodiendo, ¿entendés? Mil veces te lo dije jodiendo a Boa, a Bauti, al Chino, a 200. Que son jodas. Pero cada uno se lo toma diferente, Cata. Bueno, perfecto. Eh... Yo te dije muchas veces, no es por ahí, Emma. No es por ahí. Bueno, voy a ser lo que quisiste y te respeto. Yo sería muy hipócrita en sentarme acá y decir, no, si la verdad, mil disculpas, me voy. No. Yo. La puteada que te dije, yo siempre festejo cualquier grito. Tuyo, de Luchi, de mío o de quien sea. Porque a mí, que a todos nos gritan, me parece una locura y está buenísimo. No, cuando me gritan a mí me dicen que soy mentirosa. No. Bueno, porque todos pensamos que no mentiste la vez pasada. No. Este grito no escuché que dijeron, sinceramente. Vi que vos bailaste. Sí, estuvo bueno. La verdad me sentí recordado. No sé ni qué te dijeron. Escuché Emma y no sé qué más dijeron. Sí. Pero más allá de eso. Emma te bancamos. Bueno, buenísimo. Más allá de eso, yo te grité que vas el domingo, puto, que la verdad que si alguien afuera sintió que lo dije de forma discriminativa o discriminatoria, pido mil disculpas porque esa es una palabra que está muy mal usada, pero está en la jerga de las personas de Argentina o de otros países para putear cualquier cosa, hubiese sido Licha, hubiese sido vos, hubiese sido quien sea, me salió esa puteada como aleatoria. Primero no tenemos confianza para tratarnos así. Bueno, dejame hablarte, dejame hablarte porque yo te explico, perfecto, dejame hablarte, yo te lo explico y después si quieres respondeme. Cuando apenas vos, no me acerqué yo, viniste vos corriendo de la pileta porque estaba fumando, me increpaste, me pechaste, no me gustó nada. No te empeche para nada. Sí, me empecheaste, no importa, no importa, lo va a ver la gente y está todo bien, capaz no te diste cuenta. No, te digo que me lo dijiste, te dije que me lo hicieras en la cara, no a los gritos. Y te dije, ¿qué dijiste? Que si tenés algún problema, me lo digas en la cara. Bueno, si no me dejan hablar, listo, Mema. Te estoy dejando hablar. Entonces, callate, dejame hablar y después me respondes lo que quieras. Es así. O sea, conmigo las cosas así no es. Perfecto. Bueno, cuando apenas vos te acercaste y me dijiste, decímelo de nuevo, ¿qué me dijiste? Yo ahí dije, capaz que se lo tomó mal y fue una poteada al azar. Entonces, ¿qué te dije yo? Te vas el domingo. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Yo no te lo quería decir porque ahí me di cuenta que te lo podrías haber tomado mal cuando claramente se notó, y Agostina estaba al lado mío, que no fue con esa intención. Yo, ¿cuándo? Desde el primer día que entré a esta casa a hoy, ¿cuándo, carajo, yo te discriminé por tu condición? ¿A vos o a cualquiera de esta casa? Nunca. Nunca. O sea, vos querés, mostrame, decime una situación. Una. Te ofrecí mis polleras para que te vistas. Siempre te dije que estabas lindo. Súper bien bloqueado. Te pedí onda, sí, como te pide todo el mundo. ¿Entendés? No me hagas esa cara de sobrador. No es de sobrador. No es de sobrador. Te estoy diciendo que sí, que está bien. Bueno, ¿cuándo te discriminé? Yo tengo amigas en el cuarto. La gente se ve. Obvio, por supuesto. Tengo mis amigas en el cuarto que también tienen otra condición sexual. Y yo no voy a atacar a nadie. No, yo no digo que discrimines, perdón. No, obvio que no. Yo no digo que discrimines a todo el mundo, ¿me entendés? Y a vos tampoco te discrimino. No te vas a ser víctima. Digo que vos, Agostina, no me hago ninguna víctima. Agostina, ¿cómo te vas a discriminar? ¿Cómo te vas a discriminar? Si ella tiene otra condición sexual también. ¿Cómo te vas a discriminar? No hace falta tener una condición sexual igual a la mía o parecida para discriminarme. Acá en esta casa nadie discrimina a nadie. Nadie discrimina a nadie. Nadie discrimina a nadie. ¿Con qué? Porque pasan al lado mío y me están haciendo cara de asco desde que entré a la casa. No, vos no sos tan importante. No te miramos de esa forma. Bueno, perfecto. Si no soy tan importante, entonces no me miren con cara de asco. Nadie te miramos. Ay, por favor. ¿Con qué cara de asco te miramos? Lo dijeron mis compañeros. O sea, se ve eso en la tele. Bueno, está bien. Perfecto. ¿Me entendés? Perfecto. Que lo vea la gente y después elija. O sea, yo, no te discriminé. Ya sé que te victimizaste y es lo que creo. No me estoy victimizando de nada. Bueno, dejame hablar porque estoy hablando yo. ¿Ok? Pero estás hablando, hablando, hablando. No, yo te escuché diez minutos sin interrumpirte. O sea, ahora escuchá a mí. Yo, no te discriminé. Cuando me di cuenta que te tomaste para ese lado, que para mí, y lo voy a seguir diciendo, fue a propósito para victimizarte con algo que ni siquiera deberías victimizarte porque una condición sexual diferente a la mía o no, no tiene por qué victimizarse nadie. Ni yo me victimizo por ser heterosexual, ni vos porque te gustan los hombres, ni Agostina porque le gustan las mujeres, ni nadie. Eso no creo que sea para victimizarse. Pero vos lo usaste en esa forma. Te lo dije. Y es más, te lo aclaré en ese mismo momento. Te dije, no te lo tomes de esa forma porque no te estoy discriminando. No te lo dije de esa forma. Y te lo dije en ese momento mismo. ¿Pero por qué yo me voy a tomar como vos querés que yo me tome las cosas? Porque te lo dije. ¿Me entendés? Yo a vos no te conozco. Yo a vos no te conozco. Hace un mes que estoy acá. Bueno, no te conozco porque no hablé nunca como vos. Fui, te hice las ondas de onda y nada más. Nunca charlamos, no me conocés en mi vida, no sabés cuánto me puede llegar a afectar. Vos no sabés por todas las cosas que yo pase. Bueno, ¿sabés qué? Déjame hablar porque ahora estoy hablando yo. ¿Y sabés qué pasa? Estoy hablando yo. ¿Victimario no? ¿Victimario no? Yo paso un montón de cosas horribles que vos no sabés. ¿Qué tiene que ver? Y bueno, si a uno no te interesa, listo, Flaca, no te interesa. No me interesa. Bueno, no le interesa, gran hermano. Cortemos acá porque no me deja hablar. La gente ya sabe todas las cosas que yo pasé en mi vida. ¿Qué tiene que ver? Hoy no es listo que me traten así. ¿Qué tiene que ver las cosas que pasan en tu vida? No, sí, Flaca, me hacen mal. Vos no podés meterte con lo que a mí me hace mal. Yo no te digo que pasan horribles. Yo no te metí en nada. No, bueno, no. Te dije una put***. Bueno, si vos no te bancás, lo lamento. ¿Sabés qué? Yo no me banco los insultos, ni que me grité, ni que me traten mal. Flaca, bajo un cambio, déjame hablar. ¿Apeche? No te peché en ningún momento. Pero, cariño. Me fuiste a buscar a la habitación a gritarte. Obvio. Que te pegue, que te pegue, que te pegue. Pero, ¿por qué? Te fuiste hasta mi habitación, date cuenta. Te fuiste hasta mi habitación. Yo me fui y me alejé de vos. Porque seguía barriando. Y yo con un pie. Vos y tu amiga, las dos agarraron. Te damos, nos das asco. Sos feo. No te quiere nadie. No te quiere nadie, Sol. Te comes de gusanito. ¿Qué gusanito? Bueno, me cantaste eso, Flaca. Yo no te canté eso. Me cantaste eso. ¿Cómo te pensás que yo lo puedo tomar? Te das cuenta que ni siquiera te mencionaste. ¿Cómo te pensás que yo lo puedo tomar? Hermoso. Ay, gracias, Cata. Gracias, Cata, por decirme cosas horribles que las laburo con mi familia, con mis hermanas. ¿Me entendés? Si no te quiere nadie, es por algo. Que vamos a hablar un montón de gente. A mí no me interesa si me quieren o no me quieren. Si no te quiere nadie, es por algo. No necesito que me lo digas. Es por algo. No necesito que me lo digas. Más allá de llevar y trae, que me parece lo más... Primero que no llevo y no traigo nada. Con vos te he ido a contar algo. Me has contado hoy y se lo conté a alguien. Jamás. Así que no hables por nadie. Habla por vos. ¿Por qué no hablas por vos? ¿Qué es lo que yo te hice? Porque este lugar es para nosotros, ¿no? Para que vos hable de toda la casa ni yo hable de toda la casa. No, no. Yo te dije lo que te dije. Perfecto, perfecto. Para vos insultarme de puto, decirme que no me quieren, que soy un asco. Todo eso está perfecto. Yo no te dije que sea un asco. Sí, lo dijiste en la barra porque lo dijeron ustedes dos, flaca. Yo no te lo dije. Lo dijiste vos y lo dijiste a Agostina. Me lo gritaron en la cara. Yo te dije que te quedaba muy fuerte. Digo, ¿por qué se me acercan? No, me dijiste un montón de barbaridades. Y que tu esposo probablemente ya te pegue una patada en el culo. Y lo pienso. Porque después de pelotudiar con Joel y hacerte el amigo, venía a decir que es Joel y lo voy a decir. ¿Sabes qué? No te lo iba a decir. Pero porque sos tan mala leche. Mala leche. Mala leche sos vos, flaca. Soy yo. Bueno, escuchá. Soy re mala leche. No te das cuenta lo que le hacés a la gente. ¿Qué le hago? No te das cuenta. Va a buscar punto, peleas y armaste todo este circo por regalar cigarrillos de tu amiga porque tu amiga no se hubiese calentado así conmigo. ¿Entendés? Son unos que yo te los ofrecí a vos dos. Bueno, vos pedís para esa y todo ese circo que armaron. ¿Me entiendes? Me insultaron. Me barbiaron. Bueno, no es así. Si no te quiere nadie. Yo no le voy a exigir a la gente que pida una cosa para mí que no. A mí no me exigió nadie. No es mi punto. A mí no me exigió nadie. Y yo no estoy a favor de los cigarrillos. No comparto este nivel de violencia más en la casa porque es espantoso. Sí, sí, es violento. Es violento, discriminativo y son muy homofóbica vos y Agostina. Y no hace falta que sea gay Agostina o lesbiana para que me discriminen. Porque me están discriminando y me están agobiando desde que llegué. Con las caras de asco. La cámara lo ve. Qué cara de asco. La cara de asco te la ponemos todas porque sos un falso. Es un montón, Santi. No, no se puede. No se puede. Te juro que me siento mal. No se puede. Ya dije que yo acá no quería venir. Yo ya todo lo que dije lo dije en el confesionario. Este pibe es un agresivo y lo vio todo el mundo. Todo el mundo. Como la tiro de Denise. Cata. No. Un minuto. Pero tranquila, tranquilizate. Tranquila. No puedo porque no aguanto. No me tolera porque es homofóbica. No me tolera. No lo puede controlar. Chicos, chicos, chicos. No lo hago a propósito. Emma, 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 Emma. Chicos. A ver, me escucha un segundo. No me puedo. Tolerancia cero. Tolerancia cero. Yo tengo que tolerar todo, Santi. Por favor. Perdóname. Escúchame un segundo. Escúchame un segundo. Escúchame un segundo. Es un montón. Tolerancia cero, Santi. Acá es tolerancia cero. Chicos. A mí no me tolera ninguna de esas. A mí no me tolera ninguna de esas. Me estás jodiendo. No. Yo me tolero todo, Santi, todos los días. Se ve todo. Nadie se lo banca. Bueno, trata mal. Es agresivo. A Denil la tiró al piso. ¿A dónde? Hay que abandonarse todo. Hay que abandonarse todo este pibe. No. Nada que ver. Nada que ver. Yo no soy homofóbica en nada. En nada. En nada. Bueno, empezá a tolerar, pedir disculpas y avanzá. Y avanzá. Y avanzá. Y avanzá perfecto. Perfecto. ¿Se pueden callar un minuto los dos chicos? ¿Me pueden escuchar? La cuestión es que acá el público todo lo ve. Y el público va a definir por uno o por otro, porque están en placa los dos. Así que, olvídense eso. De que uno es una cosa, otro es otra. Porque el público ve todo, escucha todo y va a sacar sus propias conclusiones. Eso por un lado. Por otro lado, chicos, vemos cómo está la relación de ustedes. No hay puntos de encuentro, no hay puntos en común. Cata, voy a cerrar con vos sola. ¿Te quedó algo para decir? Para cerrar. Sí, obvio. Yo lo que quiero decir, Santi, que lo quería decir en realidad allá, porque no quería, no lo quiero ni ver porque no me gusta una persona así en mi vida. No me gusta. Yo lo que quiero decir es que creo que acá todo se ve, todo. Como le dije en el confesionero tres veces. Yo soy una persona de gritar mucho y creo muchas veces que cuando me equivoco pido disculpas. Esta vez a la única persona que le voy a pedir disculpas es si la gente de afuera sintió un agravio por una puteada que los argentinos lamentablemente tenemos por ahí en la jerga nuestra y me salió eso, les pido disculpas. Pero yo estoy 100% segura de la persona que soy, cómo laburo afuera, cómo me manejo afuera, cómo lo traté, Manuel, desde que entré, cómo me manejo con todas mis compañeras. Eso también se ve y se escucha cada cosa que se dice. No voy a repetir cosas feísimas que Emma me contó de sus compañeros porque no me interesa y lo podría hacer para hacer mala leche, pero si algo yo no soy es mala leche con ventillera, claramente me caracterizo por decir las cosas en la cara y muchas veces eso jode. Gracias, Cata. Pará, te quiero decir una cosa, Santi, más. Sí, a ver. La palabra esa yo no se la dije con ese significado. Él me vino a increpar, sumamente agresivo y tenemos que bancar, no solo yo. Y se lo dijo Lucía hoy también, no solo yo, todas y algunos varones, la agresividad constante, de sus caras de loco, su agresividad cuando no tiene cigarrillos, la agresividad cuando a la noche duerme y le gritan porque estamos en Gran Hermano, no estamos durmiendo en nuestras casas y se pone loco, se va al sillón, hace unas caras en los comentarios. O sea, gracias a Dios todo se ve, yo ya lo hablé en el confesionario, ojalá que lo hayan pasado porque acá me da hasta un poco de raro estar acá, no me gusta. Es más, yo pedí que por favor no hagan esto porque yo con él no quiero hablar, pero que se entienda esto. Yo no soy homofóbica, nunca le dije absolutamente nada a él, nunca hablé de él, de nada. Cata, está súper claro, está súper clara tu postura, le quiero dar el poder a él a que cierre y después vamos a ir al... Y Agostina tampoco es homofóbica, Santi. Agostina es una mina de fierro. Le quiero contar a ella, Agostina también tiene que haber estado acá, pero a ver, a ver, Emma te escucho a vos para cerrar, sí. Santi, yo como te digo, yo lo vivo todos los días, me levanto a la mañana con las miradas de ella, con los comentarios de ella, me hacen sentir mal, ella no me puede insultar gratis porque tenga ganas de insultarme, porque es lo que piensa. Yo vine a hablar con ella particularmente, si alguien de los chicos o mis compañeros, que ya lo hemos hablado y hemos resuelto todo, todas nuestras diferencias, lo hablamos particularmente, ella no habla por toda la casa, ¿me entiendes? Yo hablé con cada uno de ellos, con cualquiera de nuestras situaciones. ¿Me siento lastimado? Sí, me siento lastimado. ¿Me siento discriminado? Sí, me siento discriminado. Siento que no se me da la posibilidad de poder hablar bien, poder llegar a un punto de encuentro. Yo le pedí disculpas de no sé qué, porque no le hice nada, ¿me entiendes? Los insultos que me dieron anoche los vio toda la casa y todos mis compañeros, ¿me entiendes? Y no fueron lindos. Yo sí me siento muy mal, muy horrible y no voy a pedir nada ni sanción ni ninguna cosa rara para ninguna de las partes. Siento que me siento mal, que me siento lastimado, Santi, porque me discriminaron una banda de veces y pensé que en Gran Hermano no me iba a pasar. Chicos, están en un juego de convivencia donde el público... Por eso te digo, Santi, yo me vengo aguantando todo, todo el tiempo. Ay, no, por favor. Es increíble, es increíble. Los invito a pasar al living con el resto de los jugadores. Ahí vamos. Sos asquerosamente inmundo. Terminala, flaca. Sos terriblemente mala leche. Pero terminala, deja de insultar. ¿Qué insultar? Sos un mala leche. Sos terriblemente mala leche. Mentiroso. ¿Cuándo carajo te discriminamos? Pedazo de mentiroso de mierda. ¿Sabés qué? Esto es al pedo, porque vos sos lo más falso que hay en el mundo. Totalmente al pedo. Terminala, hace lo que quieras. No, pero sos un mentiroso de mierda. No, Luda, ese pibe es imposible. Y te digo, vos y yo, homofóbica, es terrible, ¿eh? Mentiroso. Del día uno, asquerosamente inmundo. Inmundo, inmundo. Dice que no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver que discrimines a todo el mundo. Me discriminás a mí. Ni siquiera te voy a discriminar. Sos un rinco. Y todo el mundo lo quiere. Todo el mundo lo quiere, lo que pasa. No pueden hacer esto. Acá todos entran en la ficha que sos mentiroso. Mentiroso de mierda. Lleva y trae. No, 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 chicas, homofóbicos desde el día uno me miran y me dicen cosas homofóbicas. Ay, no, si no ves, no quieres llamar la atención, vos lo cámara, que no lo revuelve. No, 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 no. Para, homofóbico, que es un agresivo, que es súper dócil, que... Para. Que le pregunte a los compañeros, que le pregunte a los compañeros. No, yo hablo con todos, todos los requieren. ¿Quién lo quiere? Si lo votaron todos. Tenemos dos puntos menos nosotras. Todo el mundo te votó. Habló con todo el mundo, ya aclaró. Ya aclaró con todos. Toda, pero con todos. Anda. No, pero desde el minuto uno. ¿La trataste a Sabrina de calienta pija delante mío? No, no, no. ¿Querés que diga lo que dijiste de Joel? ¿Querés que te lo diga? Sí, le díselo. Que Joel te tocó la pija, boludo. Mentiroso. Mentiroso. Yo como ustedes. No, ¿sabes qué? No, sos un mentiroso. Sos un mala leche, flaco. Sos un mala leche y un mentiroso de mierda. No, no lo puedo creer, boluda. No lo puedo creer. ¿Querés cámara, flaco? ¿Querés cámara? No quiero ni hablar de nada. ¿Querés? ¿Querés con esto? Nos ponemos de la cámara y vos... ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Sos un mentiroso, asqueroso. Ay, no, no. Vieron, yo no tenía... Impresentable. No, a usted no importa que le gusten las minas. Es homofóbica, igual es del día a uno. Es un ridículo, es un ridículo. Vos no podés mirar con cara de asco a todo el mundo y decirle las cosas en paz. Caral, si yo te miraba con ganas a vos. Ayer me dijiste, besame. No, le dije, si me acercás tanto... Pero me duele el agresivo ocular, te dije. Me duele cada vez que te veo, brudo. Algo de un gusanito que no sé qué dijo eso también. No sé, algo de un gusanito que no entendí también me dijo que le dijiste. Sí, me cantaron esa canción de gusano. ¿Qué canción de gusano? ¿Qué canción de gusano? Horrible. Pará, pará, un poco de silencio, por favor. ¿Por dónde empezamos, Laura? No, yo creo que ellos hay que escuchar y la gente opinará. No hay mucho que decir. La verdad que es increíble que no se han podido... Incompatibles son. Incompatibles. Incompatibles. Yo creo que él siguió con su línea de victimización. Ella realmente no lo escuchó, no quiere escuchar. No va el careo, no va. No se escuchan, no se entienden y se van a entender nunca. A nadie le llama la atención que justamente este careo y estos dos sean los dos que se están disputando la salida del domingo. Porque eso es fundamental. Los dos lo saben y lo que están tratando... Pero pará, hay varios jugadores de la placa esa que están festejando esto que está pasando. Porque lo sacaron del foco, del radar. Amigada, yo la verdad que me parece que Manuel estuvo muy bien, muy sólido. Jugará como todos los jugadores, tratará de aprovechar esta situación, lo bien que hace, tiene que hacer, pero me pareció mucho más bien plantado, más consistente. Y ella, la verdad que creo que una persona que empieza a decir, yo no soy careta y por lo tanto cree que te puede decir cualquier cosa, y es homofobo. Era más inteligente de Cata decirle, mira, Emanuel, realmente te pido disculpas si te sentiste mal. Yo lamento, realmente no lo usé así. Ahora, Cata, muy poco inteligente, no lo usó para nada. Y para mí Emanuel sale ganando de este careo, de este debate entre ellos dos. Ahora, Catalina no está entendiendo nada de nada. Sale gritándole inmundo, asqueroso. Porque siente injusticia, chicos, esto es claramente, siente injusticia porque está sacando la carta de la homofobia, es lo único que está haciendo, jugando con la carta de la homofobia para exponerla y que se vaya. Y esto le genera tanta... Está indignada, está indignada. Pero chicos, Cata se peleó con toda la casa. Ustedes escucharon que le dijo PUTO a... Le dijo puto como le podría haber dicho boludo. No, solamente lo usa con Emanuel. Yo se peleó con toda la casa desde que arrancó, desde que se pegó en realidad el juego de FURIA, que no es el juego de FURIA esto, porque la vemos a FURIA, que está súper inteligente, callada la boca, no la defiende ni agotada. O sea, que vos le crees a Emanuel. Yo le aplaudo a FURIA, es la gran ganadora de esta pelea. Se va. Gran Hermano para mí se juega con autoconciencia total o autoconciencia nula. Los grandes jugadores de Gran Hermano, los finalistas, llegaron con una conciencia demencial de lo que hacían para el afuera y todo el tiempo, sin saber. Bueno, señor, acá el ejemplo del señor, o este estudio que se debería llamar Cristianu. Ahí tenemos la conciencia y la inconsciencia de otros personajes, que uno decía, son puro carisma, no entienden. En este debate, los dos, y por momentos, se prendieron y apagaron esa autoconciencia. Sí, en el caso de Emanuel yo creo que empieza muy bien, termina muy mal cuando juega la carta, porque hay dos, Emanuel, en el debate, en este careo. Sí, empezó muy astuto. Conciliador. Yo creo que a ella le ganaron la pasión, eras muy pasional y no lo pensó, jugaba con el corazón. A ella le ganó la agresión. Pero no es que le ganan la agresión, hay que hacer, pero parece que hay que trazar un, me parece un historial de cómo viene esto. Las chicas vienen muy power en la casa. Y la verdad que Furia las empoderó a todas y les dio un poder absoluto, a tal punto que han sacado a quien ellas han querido. Exacto. Por eso ellas dicen, te toca a vos, te vas vos, se sienten muy seguras, la gente va y les grita cosas. Yo les quiero contar una intimidad. La producción hasta el momento no ha gritado absolutamente nada. Es decir, todos los gritos han venido desde la fuera. Son reales. Son reales. Y ellos flashean con que es la producción. De acuerdo a lo que le conviene a cada uno, flasheé. Mirá, y otra cosa que hizo Furia muy astutamente, muy astutamente, vieron que se tuvo una charla que se ve cuando tiene con las chicas que le dice, no, la producción me dijo tal cosa que me están cuidando para la fuera. Nunca la producción le dijo eso. Yo vi la grabación esa porque todo se graba lo que ellos hablan por estas cuestiones a futuro, ¿no? Nunca la producción le dijo eso, pero ella de alguna manera tergiverse ese mensaje y así lo comunica la casa hábilmente. Furia es una gran jugadora de este juego, no estoy diciendo ninguna novedad. Ahora, ¿cómo repercute el juego de Furia que las expone tanto a las otras a tal punto que la vemos a Cata desaforada? Porque en ningún momento Emanuel intentó bajar los cambios. Y Cata nunca, nunca bajó. Ella es una justiciera y está muy ofendida. A ella se siente que le han jugado una carta horrible que es justamente la de la monobía. Para una persona se diga ofendida, indignada, eso no justifica nada. Y tampoco garantiza que esté diciendo la verdad. Mucha gente que ofende, insulta, son grandes mentirosos y son grandes manipuladores. Sí, Pilar, un minuto. Sí, porque Cata todo el tiempo habla de las agresiones. Lo dijo cuando fue al confesionario, habla de que es más una persona violenta y en realidad la que se violenta es ella. Porque él arranca tratando de conciliar, viste, con buena onda y ella se va subiendo, subiendo, subiendo. Él pensó que iba a servir para eso. Sí, totalmente. De hecho, el otro mano a mano que tuvimos entre Isabel y Furia, terminaron bien abrazadas. Después se dijeron cualquier cosa por atrás, pero la verdad que fueron mucho más cordiales, mucho más amenas. Terminó distinto, sí. Yo lo que creo es lo siguiente. Creo que Furia armó un ejército y usa a sus soldados. Ella sabe qué puede hacer cada soldado y las manda al frente. El ejército ya lo armó. Las mandó a infiltrarse en los distintos grupos, las mandó a trabajar. Todas hicieron lo que dijiste. Para espiemos que Emma se fue a costar... Y en el caso de Catalina, ella la usa para sacar... Usa cada una para sacar distintos grupos. Muy hábilmente, sí. ¿Para qué lo tenemos a Emanuel que fue a la habitación? Se tapó con el almohadón. A ver, ponelo pleno. Esto es ahora, ¿eh? Sí, pero... Para que no le vean que... Ahí Gastón va a decir que lo hace a propósito. No, lo hace para que no le vean que llora sin lágrimas. Lágrimas de vosotros. No existe, puro teatro. La verdad le abrazó a los dos. Teatro. Está bien, está bien, está bien. Todo es teatro para vos. Pero vos no estás adentro de él. O sea, ¿quién sos vos para decir que a él le duele? Bueno, acá tenemos que opinar. En mi opinión está... Chicos, ahora, duela o no, todo es parte del juego. Él está mal. Sí. Le pegaron donde más le duele. Bueno, me quiero ir. Se quiere ir, atención. ¿Quién le cree? Yo. Yo le creo. A ver, vení, 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 vení. Ya con esto del me quiero ir, yo ya me estoy poniendo... Que se quiera ir, que se vaya. Anoche conté hasta mil. Hoy voy a tener que contarte un millón. A mí me da muchas cosas cuando dicen me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, porque justamente es un juego que tiene las puertas abiertas. Claro. Pero después quieren volver. Claro, si vos te querés ir, te podés ir todo el tiempo. Yo entiendo los primeros jugadores de Gran Hermano, cuando no conocía, donde se metían, que no entendían muy bien esta maquinaria. Ahora, ya después de 23 años de juego en todo el mundo, ya él me quiere ir y estoy siendo víctima como de todo esto, me parece mucho para gente grande. Así que vamos a entrar a la casa. El que se quiere ir, se puede ir. Para acá también sirve. Después Isabel. Bueno, acá nadie te va a hacer que te quede. Chao. Yo no puedo echar a nadie. ¿Te acordás que Isabel acá también se quería ir y ahora quería volver? Sí. De seguida. Sí. Todos quieren volver. Me parece que lo que sucede con estos jugadores es que le tienen pánico a las galas del domingo. Sí. El pánico, 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 pánico. Pero vamos a entrar a la casa porque además de todo esto, lo tenemos a Martín Cualchino, que ha estado mudo estos últimos dos días. Tiene miedo de meter la pata el chino y entonces dijo, esta vez no hablo porque tiene un rol importante para esta noche. Qué agitado está este juego. Vamos a la casa. Chicos, 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 ¿qué tal? Qué kilómetro. Qué kilómetro. Te dije, Santi, que era el pedo. Te dije que yo no quería ir. ¿Sabés por qué? Porque es un mentiroso. Entonces, ¿sabés qué? Listo. Tranqui, Cata, tranqui. Ya lo vimos todos. Es que no se puede vivir así, Santi. No se puede vivir en una agresión constante. Yo sé que grito, yo sé que tengo mi carácter, pero la mala leche yo no la aguanto más. Y ya estuve tres veces en el confesional llorando hoy. Lo único que le quiero decir a mi familia es que yo estoy... Chicos, chicos. Porque este tipo es un mala leche agresivo y yo con la agresividad hacia una mujer o hacia un hombre no me la banco más. Bueno. Y ustedes lo deben saber a eso. Escuchen, empecemos a bajar no dos, diez cambios todos. Por eso yo les pregunté por qué se vinculan de esa manera. Intenten otros caminos, otras maneras. El juego recién arranca, chicos. Es un mes nomás. ¿Saben lo que falta? ¿Saben por las cosas que van a pasar? A mí me llama mucho la atención porque desde la afuera los estímulos han sido igual que la temporada pasada. Casi los mismos juegos. Bueno, un poco más de participantes son en esta. Pero no entiendo por qué tan agitado todo. Ayer yo, para contestarles a ustedes, también tuve que contar hasta mil. Porque en un momento iba a decir, loco, abren la puerta, entran... 100.000 personas, millones de personas esperando para estar ahí. Y me parece que algunos de ustedes no toman conciencia la oportunidad de estar en esa casa y no se dan cuenta que es un juego esto. Chicos, están jugando. Pero de convivencia, Santiago. De convivencia. Por eso, de convivencia. Hay veces que no se puede convivir acá con cierta gente. Bueno, Cata, pero bajá dos cambios vos también. Tranquila. Es que yo estoy de ayer así mal. Yo nunca me pongo mal. Tranquila. Peleo. Pero yo no aguanto más a una persona así. ¿Dónde está Manuel? ¿Está en el cuarto? ¿Sigue en el cuarto? No, se fue al confesionado a la manicomía. No, no, a la manicomía nada. No, una vez más. Horrible eso. Escuchá, pará. Está acting. Está acting. Bueno, chicos, se los vuelvo a decir por décima vez. No vale todo. Hay que ser personas también. Acá se juega, pero hay que ser personas también. No solamente jugar. Acá no hay que ser personas también. Alguien lo pudiera... Martín, vos que sos el líder, dame una mano. Anda a buscarlo a Manuel a ver si quiere venir porque vas a tener que... Bueno, qué pena. Que se hubiera alguien de placa y sacarlo y él está arruinado. Bueno, pero si Santi dice que todo se ve, la gente afuera sabe lo que es. Sabe lo que es. Si quiere, Martín, eh. Si no quiere, te seguimos, eh. Me pidieron que te venga a buscar. No, no quiero ir, Martín. Por Dios. No quiero que me insulten más, que me maltraten así, Martín. Me parece un montón, boludo. ¿Por qué tengo que aguantar esto? Bueno. ¿Me entendés? Sí. No es justo. Es un montón. Me molesta que nadie diga nada. Emma, dijeron que si no querés ir, que no vayan. No pasa nada. Vos. Ahí está. Bueno. Vamos, chicos, vamos. Me siento muy mal, chicos. O sea, no está bien esto. No hay que respetar. Sí, sí, obvio. Hay que respetar. Vamos, está bien. No, tranqui. Vos tomate tu tiempo. Tranca. Tranca. Tranca, porque ya lo dice lo que es. Quiero que venga mi psiquiatra. Quiero hablar con mi psiquiatra. Listo. Tranca. Gracias, Liso. Lijo. ¿Dijo eso, Santi? Estoy tratando de que Granamano me habilite en algún momento. Tengo necesidad de ir a esa casa, chicos. Tengo ganas de ir. Sí, obvio. Tengo necesidad de entrar ahí. Bienvenido. No, es muy difícil contenerlos a través de un televisor. Es muy difícil porque si hubiese podido estar ahí y, no sé, tratar de contener un poco más, de abrazar a alguno, de contener a otro. Me parece que todos tenemos que bajar un cambio. Hay algunos que tienen personalidades muy fuertes. Chicos, en ese momento hablar mucho más, mucho más, de decirnos las cosas en la cara, de no ser caretas y decir, bueno, somos esto, planteamos esto. Obvio. Más allá de que estamos en un juego. Tal cual. Tal cual. Exacto. Vamos a escuchar al líder ahora, que es Martín. Martín, te quiero felicitar porque has llegado con tu beneficio, sin sanción. Vamos, carajo. Tuve pesadillas. Tuve pesadillas. Lo que nos faltaba hoy ya es sanción para el líder. Bueno, parate, por favor, al lado mío. Y tenés un beneficio, como sabés. Zoe está nominada y no la podés salvar, que fue por el teléfono. Lisandro lo mismo. Tenés a Alan, Carla, Catalina, Emanuel, que está en la habitación, y Agostina. Decime a quién vas a rescatar y por qué motivo. Voy a rescatar a Carla, a la chula. ¿Vas a rescatar a la chula? Sí. ¿Por qué motivo? Y para... Quiero que haya una placa distinta, básicamente. Estrategia de juego, me encantó. Has sorprendido a mucha gente adentro por algunas caras que veo. Sí. Y yo les voy a dar el poder de irse los dos al Zoom con tu rescatada, a dirimir a quién van a subir a placa. Porque Carla, Carla, escúchame, no estás nominada. ¿Qué me hace, Pacio, a mí? No. A Martín. A Martín. Encima que la rescato, me hace Pacio. Todo rejuego esto, otra careta. Carla, igual ya voy a hablar con vos, no te preocupes. Sí, no, no, me preocupo. Sí, verdad. Porque Carla tenía algo para anunciar. Decilo. Decilo, ¿qué pensás? ¿Me habilitás a que anuncie lo que hablé hoy? Sí, el tema es el siguiente. Yo quería esperar a que pasara la placa, a ver qué decía la gente. Pero obviamente, una vez que te sacan de placa, bancame que en un rato lo anunciás. Dale. Carla va a hacer un anuncio, obviamente, que lo iba a hacer el domingo. Si es que la gente no lo eliminaba. Pero ahora, como la acaban de sacar de placa para sorpresa de muchos ahí, y mía también. Carla, andá a discutir, a dirimir cuestiones con el líder y después hablás conmigo. Bueno, dale. Adelante. Dale. ¿Van a entrar a alguien a mover la semana? Obvio, porque por eso lo hacen. Dense en cuenta. ¿Te sorprendí? Sí, pero está bien, porque vos escuchaste que si yo, si no me nominaban, que me voy igual al lunes. ¿Sacando? ¡Todo! ¡Ay, Dios! No, boluda, no, no. ¿Pero ya lo tiene decidido? No, no me dijimos. Hoy, no, hoy a la tarde habló de nuevo y le preguntaron si estaba segura. Dijo que sí. Venía a esperar al domingo. ¿Sabes qué? Yo me voy a la mierda hoy. ¡Que me abran la puerta! ¡Que me la abran! ¡Abrime la puerta, pues me voy a la mierda! No, 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 bruda. Es desagradable. Es que el domingo. Es desagradable. Ya lo sabemos, la gente también lo sabe. Basta. Calmate, baja. Sí, a ver, realmente, aparte de eso, quería una placa distinta. Siempre fue una placa de muchas de ustedes. Sí. Y bueno, digo, vamos a cambiarlo un poquito a ver qué sale, ¿no? Bueno, está bien. Me puse a analizar, vi muchas opciones y me pareció la que más iba... ¿Y no te parece que estás arriesgando mucho a Alan? No, 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 porque... ¿Y a Lisandro? Lisandro directamente no lo puedo salvar. Tenés razón. Y si a Alan lo dejo, y si a Alan lo dejo, hago que a Lisandro se le vayan algunos votos y se separen esos votos. O sea que estás usando el mismo pensamiento que usaron con Rossi la vez pasada. No exactamente, más con Axel. Ok. Bueno. Es básicamente separar los votos. Ok. No te voy a mentir, así que estamos acá, así que vamos a... Ok. Vamos a hablar. Ok. Bueno, ¿qué opinás vos de todo esto? No, me parece bien. Si, como yo tengo una decisión que hoy hablé con el hermano, que si no pasaba algo el domingo, va a pasar otra cosa, me lo estoy tomando con tranquilidad. Porque yo, como vos sabés que quiero irme, si no hubiera resuelto con el hermano lo que resolví, estaría no tan contenta con tu decisión porque yo quería irme elegida por la gente el domingo. Ok. Pero como ya tengo un plan B, me parece perfecto. Perfecto. Sí, porque yo había entendido, por lo que había escuchado también, de que te querías quedar un tiempito más. Entonces dije, bueno, al mismo tiempo, a vos te sirve, a mí me sirve ver este tipo de placas también. Bueno, está bien. Va a ser una placa, la placa más distinta que hasta ahora, me parece. Sí. Sí, surtidita. Mucho más surtida. Ok. Mucho más surtida que antes. Bueno. Bueno. ¿Estamos bien? ¿Vendamos? Perfecto. Finchín. Dale. Y que haya una buena convivencia. Re. Por favor. Sí. Bueno, listo. Listo. ¿Listos? ¿Vamos? ¿Listos? ¿Quieren que estemos acá? Qué gracioso. El Fakio fue jodido. No pensé que sea. Ya sé, ya sé. Yo también te estoy jodiendo. Yo jodo mucho. Si me conocieras, sabrías que estoy todo el tiempo rompiendo los huevos. Si me fue que es para mí, me dice. Sí, 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 sí. Sí, se reyó sorprendido. Sí. Sí. Bueno. Programa fácil, distendido este. No se escucha, Sandy. No se escucha. A ver, ahí me escuchan. Ay, qué bueno, es blanco. Ay, es blanco, qué bueno. Sí. Esto es espectacular. Entre tanta paria les voy a contar algo que es realmente espectacular. Escuchen bien, después se lo cuentan a Emma. Jugadores, participantes, chicos. Les cuento que los 50 millones del premio total están invertidos a través de Mercado Pago desde que entraron a la casa. Claro. Ya están generando rendimientos y vengo a contarles cuánto rindió el premio hasta este momento. ¿Están listos? Sí. Hasta el día de hoy el rendimiento sumó ya, más los 50 palos, 2.681.426 pesos extras. O sea, que a los 50 millones le sumamos esta plata también. Bien, esto no se detiene. Hasta el último día que están, esta plata a través de Mercado Pago va a seguir generando rendimientos. Entonces, cada vez la plata es mayor, se va ajustando con las cuestiones de inflación. ¿Esto qué significa? Que el premio es cada día más espectacular. Fuerte el aplauso, aguante Mercado Pago. Increíble. Además, las casas y viviendas rocas, además de todos los premios que tenemos, ¿no? Pero les quiero decir que el premio cada día se pone más interesante. Lindo esto. Parate, por favor, Martín. Porque ya la bajaste de placa a Cata que nos va a hacer un anuncio. Yo sigo. La voy a sacar de Manuel. Perdón, a Carla, a Carla. A Carla. Nos bajaste a Carla de placa y Carla va a hacer un anuncio en un rato nada más. Y yo voy a hacer otro después de que Carla lo haga. Como ya dijimos, Gran Hermano le pidió esta tarde que esperara hasta después del domingo a la gala a ver qué pasaba. Si la salvaba el público o el público la sacaba. Porque la semana pasada el público la dejó en la casa. La sacó Isabel. ¿Quién aplaudió? Yo. Vamos. ¿Cómo están ahí? Aparte se sientan las cuatro en el frente, así en el... ¡Oh, no! ¡En nuestro lugar! Es casualidad, Santi. Es casualidad. Después me brindaron este espacio y me quedé acá. Los que se sienten acá, afuera. Cualquiera puede venir y yo contenta. Yo no. Quisiera bajar en un lugar, pero no. Bueno. El resto de la casa está cómoda en el lugar que está. Igual el sillón que les va a quedar más grande. ¿Qué dice Nico? Bien, Santi, bien. Está medio... Bueno, con la tensión, obviamente, de los días, pero... Pero bueno. Zoe. No, bueno, también con altibajos, pero llevándola. Le quiero decir a mi mamá que estoy bien. Le van a ver. Entonces, queríamos decir que nuestra familia no se preocupe. Estamos muy bien. Igual las familias la ven todo el tiempo, chicas. No, no, no. No se crean que... Sí. Qué día lucha, ¿no? Alto día. Sí, agitado. Emma. Hola, Santi. Recién le contaba a tus compañeros que el premio se va ajustando a través de los rendimientos de Mercado Pago. Ese está bueno para el premio total. Bueno, Chinito, escuchame. No le conté. Se va mal el domingo, igual no le va a servir. Sacaste a Carla, la sacaste de placa, pero tenés que subir a otro jugador o jugadora. Sí. Sin decirme el nombre todavía, decime los motivos, sin nombrar a ese jugador o jugadora. Dame los motivos. Los motivos porque, analizando placas anteriores, puedo ver cómo se para votos para varias personas, básicamente. Ok, es estrategia pura. Sí. Vamos a ver si funciona, puede ser que no, obviamente. ¿Cómo te sentiste los días que se te sacó el beneficio porque se te sancionó? Y, obviamente, muy mal, un baldazo de agua fría. Uno no, dos baldazos de agua fría. Y muy triste, con mucha culpa e impotencia, obviamente, porque, obviamente, no me acordaba el momento en que había pasado todo eso. Fue como todo muy rápido. Y cada vez que escuchaba la voz de Gran Hermano, me traumaba. Porque era como, uy, es algo malo. Veía el sobre rojo tuyo y... Nada. ¿Sabés que yo pensé que ibas a salvar a Alan? Sí, es lo que todos pensaban, me parece. Pero no... Me gustaría salvarlo, pero no se dio. Me hubiera gustado, pero no se dio. Alan, ¿vos esperabas que te salvara Martín? Sí. Perdón, no es con él. Bueno, él tendrá sus motivos. Después lo pueden hablar, después de que... me digas ese nombre. ¿A quién vas a subir a placa? Y después tenemos el anuncio de Chula, de Carla. Martín, te escucho. ¿A quién subís a placa? A Sabrina. ¿A Sabrina? Sí. Sacás a Carla y subís a Sabrina. Sí. ¿Por cómo divide votos, me dijiste? Sí. ¿Sabría algo para decir? No, nada, la verdad. ¿Lo esperabas? Poco. Poco, un poco, un poco. Bueno, nominada Zoe, Lisandro nominado, Alan nominado, Sabrina nominada, Catalina nominada, Emanuel nominado y Agostina nominada también. Placón para el próximo domingo, chicos. Placón. Se viene el anuncio de Chula. ¿Ahora? ¿Lo digo? No. Bancame un minuto que ya vuelvo a la casa. Y vos hacés un anuncio y yo hago otro. Ya vuelvo. Vale. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Pero otro anuncio. Entra ahí, no. Entra ahí. ¿Anuncio que al final se queda? Entra ahí. ¿Qué ocura? ¿Quién más tres a la otra? No sé que se queda. ¿Entrará un varón o una mujer? Capaz entró un varón. Para equiparar. ¿Viste que te dije, me acerqué a vos y te dije ¿Y eso lo que vas a hacer? O sea, vas a hacer alto shocker Y si no, bueno No entendí No entendí nada No, no, encima tenés que hablarte Porque están filmando y no entendré un carajo No pueden contestarle porque no sé de qué corono Sí Vieron las caras de Sabrina y vieron las caras de Alan Alan no lo puede creer Alan ya estaba relajadísimo Que estaba fuera de placa Y lo dejó en placa Dice, sé cómo se dividen los votos Él lo que trata, siguiendo la estrategia Es de poner a muchos del mismo grupo Para que se disipen los votos La mala dicha, eso es lo que se desespera Súper inteligente La verdad que hay que aplaudirlo Porque nos dejó a todos súper sorpresos Sí, después de pichearlo un par de veces Bueno, vamos a hacer la prueba semanal Que ellos no saben si la cumplieron o no Esto se resuelve también ahora Misión GH24 En la arena encontrarán tres lunas gigantes El objetivo del juego será trasladar la mayor cantidad de astronautas De un cohete al otro Bien, carajo No puede ser esto, hermano Tranquilo, amigo Ay, por favor, no No, hermano, no Sí, podés Dale, seguí intentando Dale, una más ¡Bien! ¡Bien! Qué locura, hermano Qué programa gigante, chico Por los lugares que nos llevan, ¿no? Sí Único, único Vamos a ver la placa Cómo quedó, señor director Lo que va a ser la gala del domingo Se pueden anotar en mitlefe.com para venir a presenciar la gala ¿Quién querés que abandona la casa? Nueva placa GH99 Carla, fuera Para sorpresa de muchos ¿Quién querés que se vaya? Podés ganar cinco millones de pesos Zoe, Lissandro, Alan Catalina, Emanuel Agostina o Sabrina ¿Quién se irá? Ya lo veremos Corte y se viene el anuncio Ya volvemos Vamos a la casa Chicos Chicos, chicos Chicos Pero no Nos estamos despidiendo Ahí está Yo también necesito mi detox mental Porque no Si no, no voy a poder ir acá adentro Es un montón Martín Antes de terminar con esto Abrí el cofre A ver si cumplieron o no La prueba del presupuesto Dale Guau ¿Qué nos dicen ahora? ¿Aposta? Sí 16 hicimos, ¿no? 18 Estuvo re bueno ¿Cuántos hicieron? ¿Cuántos astronautas? 18 creo 18 18 16 A ver cuántos eran Abrilo 24 24 eran Chicos Estuvieron bastante lejos igual Estuvieron bastante lejos de la prueba semanal Así que tienen para la próxima semana Mitad de presupuesto A comprar bien A conciencia A hacer bien las cuentas Carlita Sí No vamos a decir qué día Pero la semana próxima Vos Vas a abandonar la casa Sí ¿Es así? Es así Es así Tengo un segundo para decir una cosita Sí, mi amor Sí Los motivos Los saben todos Los sabés vos Los sabré gran hermano Cada vez que hablo del tema Me emociono Es que yo sobreestimé mi capacidad de desapego con mis hijos Yo pensé que iban a ser unas vacaciones de mamá Que las iba a disfrutar Vacaciones mentales Tanta demanda de tener cuatro hijos Y que la iba a pasar bomba acá Que no iba a extrañar tanto Y desde el día dos que estoy acá Que pasan los días y cada vez extraño más Y me di cuenta Justamente como mi esta casa me humanizó Mucho más aún de lo que soy Me di cuenta Que no puedo estar tanto tiempo sin mis hijos Que no soy feliz Estando separada tanto tiempo de mis hijos Y si no soy feliz No puedo brillar acá Entonces no tiene sentido Isabel Te juro que mirá que yo Carla No 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 me digas que vuelve Isabel No Y no es así Carla escúchame Sí Carla escúchame Esto te quería decir Sí El ¿Qué? Isabel debe estar Tiquitiquitiqui hablando mal Por eso No, no, no Isabel vino el otro día No, no, ni he aparecido hoy Gracias Gracias No, yo te decía que Mientras vos hablabas Te he tratado de convencer Mirá que yo convenzo a A cualquiera De cualquier cosa Y te he tratado de convencer De que te quedara De la competencia y todo Sí Y el otro día justamente Le decía ella También viste que Isabel Empezó con esto Me quiero ir Me quiero ir Me quiero ir Varios me han dicho Me quiero ir Me quiero ir Me quiero ir Sí Pero justamente la nombré Ella por eso Porque Isabel el otro día Me dijo La gala pasada Cuando estaba con vos En el mano a mano Yo me quiero ir Yo a ella no le creía Que se quería ir Pero quiero decirte Que a vos sí te creía Desde el primer día Que te querías ir Y la verdad que Yo ayer hablando Con la producción Le dije Yo no quiero contener más A una mujer A una mamá Que le están pasando Un montón de cosas Y que se quiere ir Y la verdad que Yo soy papá también Y cada uno Lleva su paternidad O su maternidad Como puede Seguramente Pasás mucha culpa De estar ahí ¿Qué pasa con tus hijitos? Son muy chiquitos Claro, Santi Perdón Por eso te entiendo Por eso Pará Por eso cuando hay jugadores Que me dicen Quiero renunciar O quiero irme No les creo Es parte de la calentura Y entiendo por ahí Cuando hay una mamá Que dice Bueno Desde el primer día Está diciendo que se quiere ir Yo no te quiero Retener más chula Así que Es lo mejor que podés hacer La semana próxima Esas puertas se van a abrir Vas a salir por la puerta Grande Como te mereces Ha sido una gran jugadora De este juego Disfruta de los últimos días Y tratá Tratá, chula En lo posible De pegar algunas partes Que están ahí Sí, de unir Sí, voy a tratar de unir Como madre que sos No, dice Canta No, sí Porque ahora Me voy a poner re buena Voy a sacar todo lo mejor de mí Porque antes con la tristeza Me aburría Entonces me ponía mal Y trataba de también De pelear con la chica Me voy a poner re buena Y voy a tratar de hablar con todos Para unir Y aparte que les voy a decir cosas Tan valiosas A todos y cada uno Porque son todos y cada uno Buenas personas Y si uno es buena persona Todo se puede hablar Y resolver con el diálogo Y con el respeto Eso, eso Bueno, tu misión para estos días Es tratar de pegar algunas partes Que están un poco rotas En esa casa El domingo próximo Nos vemos, chicos Va a haber sorpresas Lo que yo tenía para contarles Es que va a haber sorpresas Muchas Muchas Prepárense para algo fuerte Fuerte No digo más nada Los quiero mucho A todos Y a mi manera Disfruten Mientras dure Chau Muchas gracias Gracias No me llores Un papel Yo no estoy jugando Yo vine acá Porque a mi me encanta actuar Me encanta hacer reír Y dije, bueno Por ahí entrando a este programa Después tengo una salidita laboral Para algo que es lo que a mi me llena el alma Que es relativo al arte Pero yo no vine acá Ni a jugar Ni a hacer algo que no soy Y yo cuando vine acá Vine pensando Bueno, dos, tres meses Aguantaré Y les juro que me di Que todos saben Yo desde el día dos Que me fui a llorar al cuarto Al segundo día que llegué Y dije Claramente esto para mi Va a ser insostenible Yo soy una mamá Que no soy una mamá Sobreprotectora Pero soy una mamá Yo soy una mujer Un ser humano Muy afectivo Yo se los dije Es el primer día que vine Que yo soy muy afectiva chicos Y soy re Soy re dura Tengo una personalidad muy fuerte Pero también Soy muy afectiva Entonces me pasa realmente Que yo pensé Lo que acabo de decir Que mi capacidad de desapego Con mis hijitos Iba a ser más fácil Y no Y me cuesta horrores Y si yo estoy tan triste Yo estoy re apagada acá chicos Y me pasa que tanta pelea A mi les juro Me pone re mal Aunque por ahí Los que no me conocen No parezca Parezca que yo La cebo Que yo me engancho Realmente Yo de acá me llevo Una experiencia buenísima Y yo me llevo Una certeza Y un deseo Que es Que esta casa Así como Le juro por mis hijos Que a mi me humanizó Porque me hizo revalorizar El afecto Revalorizar los vínculos Revalorizar el tema De prestarle atención Al otro Sin un celular en el medio O sin la Comer mirando la tele Que no le das bola A tu familiar Que le pasó hoy O a un hermano Que te quiere contar algo O que está con el celular Para, para O sea Realmente chicos Yo acá me di cuenta Que ninguna carretilla Llena de plata Así Compensa Lo que es tener familia Tener afecto Tener vínculos El amor de un hijo De una pareja De una mamá De un papá Yo quiero que Eso es lo más importante Y esta sociedad De consumo De mierda Que nos hace creer Que si no tenemos guita O si no tenemos bien Inmateriales No somos nada O la felicidad Pasa por ahí No loco Yo que tuve Que perdí una teta Y que tuve miedo A la muerte A los 40 años Me enfrenté con el miedo A la posibilidad de morirme Y yo que ahora extraño A mis seres queridos Les digo chicos Que posta Lo más importante En la vida Son los valores Tener salud Y tener afectos Cuidar los afectos Y que realmente Si no tienen salud No tienen nada Entonces pueden tener Toda la guita del mundo Todo lo bien del mundo Pero sin salud No tienen nada Y tener salud Y una vida llena de bienes Pero en soledad Sin afectos válidos Verdaderos Sin familia No es lo No se disfruta igual Entonces nada Les juro que Yo lo que estoy segura De todos ustedes Es que todos y cada uno Porque estoy segura Porque tengo 46 años No al Pepe Y uno escucha a la gente Y uno se da cuenta De la esencia Yo estoy segura Porque conozco La historia de cada uno Algunos más Sin profundidad Otros no Que son todos Buenas personas Somos todos Buenas personas Con buenos valores Buenos seres humanos Y realmente chicos Convivir acá Con tanta agresividad Tanta falta de respeto No importa de quién Hubo De alguna gente Que ya no está Pero lo que les pido Tratemos de Esto es un sueño Para todos Y esto para todos Todos tenemos volcadas Un montón de expectativas Acá De diversa índole Seamos generosos Con el otro Y démosle la posibilidad Con respeto al otro De brillar Cada uno acá Tiene su tiempo Para brillar Porque realmente La producción Nos repermite A cada uno O Santi Al dedicarnos tiempo A cada uno Al decir algo Al expresar Es súper equitativo Acá todos tienen La posibilidad De lucirse Y acá todos Tienen cualidades Recontra distintas Y todos son capaces De algo Y todos son seres humanos Con unos valores divinos Entonces demostremos eso Porque también es ejemplo Para la gente Que nos mira No me mires con esa cara Porque no hablo de vos Cati Vos sos un amor Boluda Vos sos eufórica Vos Es lo que El tema De la inteligencia emocional Nada más Pero en serio Tratemos de Ser más tolerantes Entre todos Y de tratarnos Con respeto Y entiendo Que a veces Se torna aburrido Pero tratemos De encontrar La diversión En otra cosa Y no en la falta De respeto Y en tanta agresión Y nada Les quiero decir Que yo les juro Chicos Que me voy Con un cariño Entrañable Hacia ustedes Igual falta Me voy el luna recién No me voy ahora